Soy como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser A nadie impongo mis ideas Y respeto las de cada quien Por muy extrañas que sean Por eso soy como quiero ser Y amo la libertad De vivir como yo quiera Por eso quiero que sepas Que no cambiarás mi senda Porque yo soy Como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera No navego en barco de papel Puedo cruzar cualquier mar Sin naufrago alguna vez No lo debes olvidar Yo sé que aprenderé a nadar Porque yo soy Porque yo soy Como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no, que no, que no